El futuro es hoy, hoy estás viejo Y pues bueno amigos, vamos a empezar Con lo de los cubos mágicos Con lo de los fragmentazos Que ya van a estar, y también lo del Sorteo, ahorita a mitad del video les digo Cómo va a ser lo del sorteo Y vamos a empezar amigos, vamos aquí A lo de dulce o truco Creo que está en 10 de muertos Y pues salió esto, yo creo que ya Pues ya les digo, ustedes ya todos lo saben Pero es lo del cubo mágico Que pues vamos a poder canjear Por fragmentazos Y lo que aquí no nos dicen O al menos nos dicen que Solo vamos a conseguir 50 fragmentos Pero no nos dicen Cómo vamos a conseguir los otros 50 fragmentos Y pues ahorita les voy a pasar Algunas fotitos de cómo se podrían Conseguir, y pues vean Ahí dice que el 2 de noviembre pues vas a poder Recolectar los fragmentazos Para obtener el cubo Mágico, y pues si Ahí dice es hora del cubo mágico Recolecta 100 fragmentos del cubo mágico Pero pues vamos a ver ahorita Algunas imágenes de cómo se irían Consiguiendo los demás fragmentazos Y bueno amigos Se viene Sorteíto Bro Yo sé que jamás hago esto De hecho Pues no me gusta hacer esto Porque pues Pues porque no No me gusta Pero pues quiero hacer un sorteito De la recarga Que están viendo ahorita Que va a ser para ganarte La mochila Y la mascota Que de hecho creo que ni aparece Pero pues si es para Obtener todo esto Y los pasos son muy sencillos Bro Solamente Tienes que activar La jodida Campana Y dejar Un comentario Para que obviamente Yo sepa que pues Tú estás participando Y que yo te diga Oye bro Te ganaste Estos Esta recarga Para esta mochila Y pues ya es todo amigos Solo eso Ya saben Obviamente Suscríbanse Y dejen su like En el caso Comenten lo que sea Pueden comentar Hay 10 comentarios Para que tengan Más chance de ganar Y pues de ahí Agarro yo Pues al ganador Y pues ahora si amigos Aquí está Lo que les decía Ven que son 50 fragmentos Pues recolectando El 2 de noviembre Y las otras formas De obtener los fragmentos Serían el pase elite En la diamante royal Y en eventos web Ven que en el pase elite Pues ahí salían Como 10 fragmentos Que en el próximo pase elite Elite de jason Te van a dar Algunos fragmentitos Después en la royal diamante Te vas a poder ganar Igual fragmentos En eventos web Próximo Yo creo que igual Te van a dar Y había mucha posibilidad De que en el duelo De escuadras Que se me hace Que lo van a reactivar Otra vez Al igual Habría oportunidad De ganarte Los fragmentazos Del cubo mágico Amigos Entonces son como 3 formas Que ya les dije Diamante royal Eventos web Y puta Ya se me olvidó La última Pero pues si Ahí está todo Bueno Ahora vamos a pasar A lo del pacote Don muerte Que ya es oficial O sea Esto ya se los había traído Desde hace un montón Que les decía Que era el pacote De México Porque pues Tiene mucha referencia A lo que es Del sombrero Del bigote Y todo O sea Esta 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 legendaria Esta skin Esta muy épica Pero creo que va a ser En un evento web Yo pensé que iba a ser En la royal oro O posiblemente La pudieran poner Si Garena No quiere estafarnos Si quiere regalarnos algo Pues posiblemente La saquen ahí Pero yo creo que Va a salir en un evento web Así que pues Ahí está amigos Ahora si ya Esta dentro del juego O sea Prácticamente falta Que la liberen Pacote Don muerte Esta Esta legendario Amigos Y Lo próximo Que les voy a poner Ahorita Es de posibles Cosas que van a cambiar Como la cuarta habilidad Que ya esta casi O sea Ya esta Ya esta hecha Simplemente les digo Igual que la pongan Y Algunas voces De De los personajes Que van a poner en el juego Que ahorita me voy a callar Para que las oigan Pero son como voces Que van a poner Cuando pasen cosas Como acciones Ó Só que yo creo que Ellos van a traducir Botar En portugués También Ó Bajó Ó ¿Veo? Eh Hit enemy Que es Fazer Cuidado Dando En enemigo Puto ¿Veo? Rápido Puló Eh Mató a alguien Ó Y bueno amigos Esa fue toda la información Que les traigo Ahorita les voy a dejar Una partida De mi jugando Donde pues Más o menos Ahí Hice algunas Creo que Unas 3 kills O 4 kills Entonces pues Como jamás les dejo Una partidita Pues hoy dije Pues les voy a dejar Una partidita Que aparte jugué Con algunos suscriptores Entonces pues Eh Si amigos Ya saben Para participar En el sorteo Solamente Activen La jodida Campana Suscríbanse Y les digo Lo más importante Para que yo los pueda escoger Es dejar su comentario Acá abajo Pueden dejar hasta Yo creo que un máximo De 10 Y pues van a tener Más chances Comenten ahí Lo que sea Y les digo En 3 días Pues ya Ahí escojo a alguien Y pues Hacemos el sorteazo Les recargo 500 diamantes Pues para que al menos Se ganen la mochila Y ya Ya me callo Porque ya está Yo Yo me estoy atosigando Con Con tanta Tontería Y pues ya Me voy bro Y bueno bro Aquí pues les voy a narrar Un poquito Para que no se haga Tan aburrida La partida Prácticamente Les digo Estaba jugando Con suscriptores De esas veces Que pues Estoy ahí Sin hacer nada Pero Si Caímos ahí Mero En el centro En Brasilia Donde todos mueren Pero pues Afortunadamente Solo había una escuadra Y pues Aparentemente Pues Nos estábamos Como de suerte Y pues Logramos Matar O más bien Lograron Los suscriptores Matar a todos Pues los que estaban ahí Yo pues ahí les ayudé Un poquito Pero pues sí Prácticamente De ahí salimos vivos De Brasilia Está Está muy cool Esquino O sea Está muy legendaria Ahorita que la veo Ahí en partida La verdad que se ve Muy muy cool De hecho creo que Hay unas combinaciones De entre La incubadora Y la esta Calabaza Pero bueno Ahorita ya Se viene lo épico Las tres muertes Creo que hice Que vean Aquí pues Veo desde lejos Que viene un bro Desde allá Y pues le iba a disparar Pero digo es que no lo voy a matar Entonces voy a esperar A que se A que se quede quieto Pero pues Pasa cerca Del barril este Y pues Adiós bro Se quedó ahí Muerto Este Les digo Estamos en clasificatoria No estamos en En clásico Ni nada Y pues digo Pues voy a esperar Ahí un ratito A ver si no vienen Sus amigos Y ya si no van Pues agarro mi Mi token Porque traía token Pero pues Lo que pasó bro Es que si traía amigos Y pues Estaban por ahí Solamente que pues Yo no los alcanzaba a ver Yo creo que estaban Muy separados Ahí empiezo Pues A lootear La grusa Me toca Pues esa arma Tan hermosa Que de hecho Pues ya como que nadie La usa ahorita Pero pues si O sea sigue buena Sigue muy cool Y vean ahí estaban Sus amigos Ahí me escondo O sea los veo que ahí vienen Pues venían dos bro Venían dos de allá Y luego del otro lado También venían otros dos O sea Me estaban rodeando Lo bueno que digo Pues ahí viene Mi escuadra ahí atrás Entonces pues Me espero tantito Pues que les disparen De dos lados Ahí de hecho También tenía Vean ahí Se ve legendaria Igual La mochila esta Que les digo Que va a ser Para el sorteito Se ve muy bueno O sea la skin Está Está muy Muy cool Y vean ahí venían Otros dos Bro Entonces digo Pues ahí creo que Mataron a los que Estaban allá Porque los rodearon Y quedaban Otros dos O algo así Entonces ahí pues Digamos que como que Los esperé un poquito Igual venía la zona Pero esa cosa Le estaba apuntando La cabeza Y no le daba O sea Que es eso bro O sea Ahí como que Les di algunos A la cabeza Pero pues si O sea Aparte se me bugueó El juego Como que se me subió El pin Y no sé O sea Ya hasta estaba Disparando ahí A la pared Pero pues ya Pues mejor me fui Dije Me salgo de la zona Y los espero Un poquito más Acá arriba Sirve que agarramos Un poquito Pues de mejor De mejor ubicación Y pues aquí Se vienen mis kills Amigos Se vienen mis Quilazas Que pues En total fueron Nada más tres Pero pues estuvieron buenas Ven que aquí En Brasilia La escopeta Es mortal Es una bestia Parda Esa escopeta Bro Y ahí está La primera Kill amigos Uno en el cuerpo Y el otro Creo que fue en la cabeza Y ahorita digo No pues ahorita Voy a sacar Mis técnicas Mega Mega buenas Les digo Vean ahí le estaba Dando en la cabeza Y no le daba Casi nada No sé por qué Ahí se murió Uno de nuestra escuadra Pero pues no podía Hacer nada Y aquí Vean amigos Digo Aquí voy a utilizar En esta no En la que sigue Voy a utilizar La clásica de saltar A ver si me sale Y como que no Me salía Pero al final Pues sí Le dimos en la cabeza Amigos Y pues ya Ahí están Mis tres kills Que hicimos Con pues esta escuadra Les digo De suscriptores Vean ahí se ve Mega épica Esa mochila De Halloween No sé Está muy épica La skin Pues sí Pues sí amigos Ya después Pues me quedé Sin Nos iban correteando La zona Nos iba persiguiendo Igual Me gasté Todas mis paredes Glut Las que tengo ahí Me gasté Todas las curas Y pues en fin Ya quedamos Creo que en séptimo lugar Bueno Nada más quedaban Vivo siete Pues ya es todo amigos Adiós